Actualmente la oferta en la industria automotriz ha creado una competencia bastante ardua entre motorización, personalización, capacidad y precio Es por esto que el modelo Q5 se ha mantenido en el portafolio de la marca durante bastante tiempo apostando por innovaciones en equipamiento conservando su motorización mile hybrid aún ofreciéndose en carrocerías Sportback y SUV Hoy en Primicia para Colombia tenemos el gusto de presentarles la actualización de la nueva Audi Q5 Sline 45 TFSI 4 y que mejor escenario que el autódromo de Tocantinsipá Esta llega con un precio actual al mercado colombiano de 273 millones de pesos y compite con modelos como la BMW X3 y la Mercedes GLC Mi nombre es Juan Andrés, bienvenidos a Coleman Super Motors y acompáñenme a conocer la actualización de la nueva Audi Q5 Sline A simple vista esta Q5 es bastante imponente pues su conjunto óptico en tecnología LED tiene un muy buen alcance En la parte central una parrilla en color negro en forma de panal de abeja donde se ubica el logo de Audi más abajo vamos a encontrar la cámara de visión frontal y el costado derecho la insignia de 4 haciendo referencia a la tracción Tenemos este detalle cromado que bordea la parrilla y por último tenemos unas entradas de aire simuladas Lateralmente presenta una longitud de 4.6 metros, una altura de 1.6 metros y 2.1 metros de ancho con una distancia entre ejes de 2.81 metros En cuanto al diseño vamos a encontrar unos rines diamantados de 5 radios de 20 pulgadas con unas llantas en medidas 255-45 R20 Los pasos de ruedas están terminados en el mismo color de la carrocería lo cual lo hace ver mucho más deportivo Adicionalmente vamos a tener acá la insignia de slime con un color rojo lo cual lo hace ver también mucho más agresivo Los espejos vienen en color negro con la direccional incorporada y por último vamos a encontrar unas barras de techo 100% funcionales y eso sería todo lo que vamos a encontrar en la parte lateral junto a esta parte cromada Su diseño trasero es sobrio y elegante donde vamos a encontrar esta moldura la cual cruza el horizontal de la parte trasera donde une los stops terminados en tecnología LED En la parte superior un spoiler terminado en el mismo color de la carrocería en la parte central el logo de Audi y a mi costo de izquierdo vamos a encontrar la insignia de 45 TFSI 4 haciendo referencia a la motorización y a la tracción y por último tenemos la insignia de Q5 claramente haciendo referencia al modelo que se complementa con este difusor terminado en color negro donde no tenemos ninguna salida de escape funcional sino que tenemos estas dos simulaciones en color cromado En cuanto al baúl esta es la apertura eléctrica y para esta carrocería SUV vamos a tener una capacidad de 520 litros con mallas a los costados para ubicar diferentes objetos también tenemos esta malla en la parte central para ubicar el kit de carretera y si queremos obtener un poco más de espacio podemos abatir las sillas de la segunda fila en proporción 40-20-40 para así lograr más de 1300 litros de capacidad y todo esto se complementa con un doble fondo donde se ubica la llanta de repuesto Ya en el interior vamos a encontrar un diseño similar a varios modelos del grupo Volkswagen por ejemplo en las puertas tenemos materiales como estos plásticos suaves, plásticos duros en la parte inferior y estas molduras en aluminio cepillado Los asientos son terminados en cuero y en microfibra en la parte delantera son de ajuste eléctrico con ajuste lumbar esto me gustó muchísimo en la parte del conductor tenemos dos memorias y por el precio de esta Q5 me hubiese gustado que incorporara calefacción o ventilación y recordemos que tenemos un volante ajustable en altura y en profundidad Ya dentro del habitáculo de esta Q5 Sline como siempre empecemos a hablar de izquierda a derecha en la puerta vamos a encontrar los materiales que les mencioné anteriormente plásticos duros, plásticos acolchados, esta moldura en aluminio cepillado y este detalle en alcántara los vidrios son de función de un solo toque en las cuatro ventanas y tenemos ajuste eléctrico en los espejos claramente al costado izquierdo vamos a encontrar el control de luces el cual es automático y ya en la parte del conductor tenemos este volante en cuero microperforado con una forma bastante deportiva fue algo que me gustó muchísimo y siento que es de buen tamaño y también que va muy acorde al tipo de carrocería de esta Q5 tenemos esta moldura cromada donde se va a ubicar la SD Sline haciendo referencia a la versión de esta Q5 y me gusta que incorpora cuero microperforado junto a estos detalles en color beige en la parte central el logo de Audi al costado izquierdo vamos a encontrar los botones para manejar lo que es el clúster de instrumentos y la visualización que tenemos en el tablero y al costado derecho vamos a encontrar lo que son los comandos para manejar todo el tema de multimedia control por voz y contestar y colgar llamadas tras el volante vamos a encontrar levas de cambio para la caja Stronic de 7 velocidades y por último tenemos este detalle donde vamos a poder comandar todo el tema del control crucero con limitador de velocidad hablemos del clúster de instrumentos tenemos una pantalla digital de 12.3 pulgadas Audi Virtual Cockpit la cual tiene una interfaz digamos que muy fácil muy conocida muy intuitiva ya para los amantes de la marca alemana la conocen bien a través de este botón tenemos únicamente dos opciones de visualización donde únicamente va a cambiar el tema de la información del tablero memoria de larga duración, consumidores confort, memoria de corta duración y claramente la información de consumo tenemos los datos justos y necesarios velocímetro y tema de revoluciones al igual que el tema de carga de la gasolina y temperatura del vehículo donde también pues vamos a poder configurar opciones de multimedia directamente desde el clúster de instrumentos ahora hablemos de la parte central vamos a encontrar esta pantalla táctil de 10.1 pulgadas con compatibilidad Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica la verdad me gusta que se aprovecha el 100% de la pantalla y tiene una muy buena calidad entonces nuevamente volvemos acá al Apple CarPlay la verdad muy fácil de comandar ustedes pueden ver que tiene la calidad casi de un teléfono móvil y hablemos un poquito de las opciones que vamos a encontrar acá en la pantalla, radio, medios, teléfono, navegación tenemos navegación nativa esto también me pareció muy interesante en esta Q5 S-Line temas de opciones de vehículo aquí podemos comandar los modos de manejo o de este, a través de este comando del cual ya les vamos a hablar ahorita entonces asistencias también podemos configurar acá aviso de distancia, presencia, aviso de velocidad y esto me parece chévere me hubiese gustado que tuviésemos comandos directos para acceder de una vez y quiero que vean que tenemos acá la configuración de la iluminación exterior y ya en el habitáculo vamos a encontrar iluminación ambiental tenemos diferentes opciones para ajustar el color y también el brillo entonces bien interesante ya hablemos un poquito del diseño como les mencioné anteriormente ustedes saben que se asemeja mucho el diseño interior en varios modelos del grupo Volkswagen y tenemos esta moldura en aluminio cepillado la insignia 4 haciendo referencia a la tracción la pantalla que ya se las mencioné anteriormente y algo que le abono a esta Q5 es que no incorpora tanto piano black ni detalles en negro brillante como si lo vimos en la versión pasada en el 2021 que también la tuvimos a prueba acá en Colombia en Supermotors esto me pareció un plus y en la parte inferior vamos a encontrar lo que es el aire acondicionado el cual es automático y es de tres zonas esto me gustó muchísimo me pareció muy interesante y tiene digamos que es muy rápido y enfría muy bien cuando lo encendemos de una vez esto me gustó muchísimo y que tenemos estos botones tipo avión para manejarlo de una manera mucho más fácil lo vamos a apagar acá además es digital también lo podemos configurar desde la segunda fila y ahora si hablemos de estos botones que tenemos en la parte inferior que son los modos de manejo Off-Road Efficiency Comfort Auto Dynamic y así mismo tenemos el modo individual que es donde vamos a poder configurar las opciones de manejo a nuestro gusto normalmente lo ponemos en Efficiency aquí tenemos el Start Stop el Auto Stop muchos lo conocen esta función chévere el control de tracción aquí tenemos el asistente de parqueo aquí también para el tema de sensores y aprovecho para mostrarles la calidad de la cámara entonces tenemos cámara 360 aquí aparece que esta cámara no está disponible en la puerta del copiloto pues porque tenemos aberta la puerta para hacer el tema de grabación entonces bueno voy a aprovechar acá entonces ustedes pueden ver aquí un poquito de la calidad siento que está bien digamos que de día tiene una calidad media alta y de noche la cámara delantera y la cámara trasera tienen una muy buena calidad esto me gustó también muchísimo y también podemos configurar diferentes opciones acá en el tema de cámara aquí tenemos el control de descenso y este botón para apagar la pantalla el botón de Start Stop con pequeño espacio para guardar nuestro celular objetos monedas algo pequeño que tengamos y únicamente tenemos un puerto de carga USB tipo A me hubiese gustado que fuera tipo C ya que es una camioneta 20-24 y también por el precio una toma de 12 voltios en la parte inferior y únicamente vamos a encontrar esta moldura terminada en piano black donde tenemos este pequeño espacio para colocar la llave o un objeto pequeño una perilla para subir y bajar el volumen esto siempre se lo abono a los vehículos ustedes que ya ven mis videos saben que es algo que me gusta y me parece muy útil sobre todo cuando vamos manejando y así mismo lo podemos configurar desde el volante otro pequeño espacio para colocar ya sea la llave o un objeto pequeño y aquí la caja automática entonces tenemos acá un recorrido vertical reversa neutro drive y tenemos el botón de parking incorporado en la caja la cual también viene con cuero microperforado el freno de estacionamiento electrónico el auto hold y tenemos dos portavasos que se complementan con una y con una pequeña guantera y algo curioso es que aquí tenemos puerto USB tipo A en la segunda fila tenemos dos puertos USB tipo A pero dentro de esta guantera tenemos un puerto USB tipo C la verdad algo que me llamó mucho la atención en esta Audi Q5 tenemos un diseño innovador me parece chévere y finalizamos con el techo panorámico con sunroof claramente y tenemos un sonido de ocho altavoces de alta fidelidad ya en la segunda fila tenemos un muy buen espacio tenemos acá la silla del conductor en mi posición de manejo y acá me voy a acomodar bien y tengo aproximadamente unos 10 centímetros de mis rodillas respecto a la otra silla y en la parte superior acá en la GoPro ustedes pueden ver también tengo como 4 centímetros respecto al techo y ya cuando tenemos acá el techo panorámico si me quedan un poco más de 4 centímetros siento que está bien vamos a encontrar revisteros tras las sillas delanteras y también tenemos los mismos materiales que vamos a encontrar en la parte delantera que más les puedo contar tenemos un túnel de transmisión bastante pronunciado y de aquel espacio acá en la segunda fila es únicamente para los pasajeros ya que tenemos un túnel de transmisión muy grande la persona que va acá en la mitad por ejemplo para un viaje iría muy incómoda diría que para un viaje dos personas acá en la segunda fila está más que bien tenemos salidas de aire acondicionado y así mismo tenemos climatización independiente en la parte trasera dos puertos USB tipo A y una toma de 12 voltios que se complementan con un apoyabrazos donde vamos a encontrar este portavasos y así mismo tenemos acceso directo al baúl esto me pareció chévere o así mismo para llevar un objeto largo del baúl a la segunda fila y otro detalle a mencionar que se me estaba escapando es que incorporamos estas cortinas de privacidad con la apertura del techo panorámico tenemos una iluminación excelente esta Q5 se compone de un motor 2.0 turbo de hibridación ligera el cual no es enchufable además tenemos cuatro cilindros los cuales producen 250 caballos de potencia y 370 Nm de torque que se acoplan en una caja Stronic de 7 velocidades con modo Sport y le vas en el volante adicionalmente tenemos tracción a las cuatro ruedas la suspensión es Multilink de eje tubular en ambos ejes y por último tenemos freno de disco ventilado en las cuatro ruedas bien ahora si a bordo esta Audi Q5 S-Line empecemos a hablar de dos aspectos bien importantes que son el tema de seguridad y asistencias en seguridad vamos a encontrar 6 airbags anclajes ISOFIX control de estabilidad y tracción frenos ABS con asistencia EBD recordemos que tenemos freno de disco ventilado en las cuatro ruedas esto me pareció bien interesante pues ya que es un vehículo que equipa una buena potencia tenemos asistente de arranque en pendiente control en descensos esto me gustó muchísimo vamos a encontrar sensores en la parte delantera y en la parte trasera sensores 360 asimismo vamos a encontrar una simulación de la cámara 360 con asistente de parqueo esto me pareció muy bueno y pues que ayuda muchísimo cuando vamos en no sé en un parqueadero en un tramo digamos que un poco cerrado es de gran utilidad esta función que nos ofrece Audi acá en la pantalla además que tiene una muy buena precisión y una gran calidad en el tema de asistencias que vamos a encontrar alerta de colisión frontal control crucero adaptativo con limitador de velocidad eso me gustó muchísimo además que es una de las novedades que incorpora esta Audi Q5 S-Line no encontramos sensor de punto ciego tampoco tenemos alerta de mantenimiento de carril pero si tenemos lo que es el aviso de salida en carril y todo el paquete Audi Presents que muchos de ustedes ya lo conocen lo va a incorporar aquí en en el tema de seguridad y asistencias pues esta Audi Q5 S-Line entonces siento que viene muy completa y así mismo es el ganador de un premio de seguridad muy importante esto me pareció interesante en esta Q5 S-Line hablemos de la aceleración que siento que es el aspecto más importante que vamos a encontrar en esta Audi Q5 S-Line y siento que en todos los modelos de la marca alemana pues bueno a pesar de que tiene algunos detalles en equipamiento que pronto no son tan lujosos o de pronto no van tan acorde al precio en el tema de motorización Audi nunca deja de sorprendernos y en esta Q5 S-Line no es la excepción repasemos números tenemos un 2 litros turbo de 250 caballos y 370 Nm de torque con tracción a las 4 ruedas tenemos distintos modos de manejo el modo más potente el Dynamic o el individual donde vamos a poder configurar estas opciones a nuestro gusto la aceleración es increíble en esta Q5 eso que la tenemos casi que nueva tenemos aproximadamente 1200 km apenas con esta camioneta y en todo el tramo en toda la prueba de ruta cada vez que le pisamos esta camioneta nos sorprendió muchísimo tiene una excelente aceleración la verdad me pareció esto muy muy bueno sobre todo porque pues porque es un motor pequeño es un 2.0 turbo pero tenemos un 0 a 100 en 6 segundos para una carrocería de un buen tamaño la camioneta se comporta muy bien así mismo cuando la llevamos en modo manual acá con las paletas es de gran ayuda son muy rápidas me hubiese gustado que fueran un poco más grandes pero la camioneta si me ha sorprendido en el tema de la aceleración esta motorización muy bien tenemos una velocidad máxima de 240 km entonces como es una camioneta deportiva también la podemos tener en un aspecto más off-road ya que es una camioneta que tiene una muy buena altura respecto al suelo también tenemos un modo de manejo en off-road que nos va a dar un poquito más de torque a bajas revoluciones y pues va a tener un poquito más de adherencia en las ruedas esto me pareció muy 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 chévere pues porque es una camioneta que todos la ubicamos en un segmento más deportivo además que tenemos la insignia S-Line es una camioneta que cruza muy bien a pesar de tener una buena altura respecto al suelo siento que la tracción en las cuatro ruedas es muy favorable para esta Q5 y en el segmento de esta Q5 ya hemos probado varios SUVs que ustedes los pueden ver acá en el canal pero la motorización de esta Q5 la verdad me sorprendió muy muy bien en el tema del consumo bueno es un SUV casi medio deportivo como les bueno en el tema de consumo como les mencioné ahorita es un SUV con un corte deportivo pero pues también tiene un enfoque casi familiar entonces no vamos a tener un consumo tan alto nosotros tuvimos un consumo mixto de 40 kilómetros por galón puede ser mucho menos o puede ser incluso puede llegar hasta los 45 para serles sincero por mucho si tenemos una conducción constante muy suave puede llegar a los 45 porque es una camioneta que al momento que le pisamos el acelerador nos va a entregar toda la potencia y pues así mismo va a tener un consumo de combustible alto cuando tuvimos aceleraciones digamos que constantes muy fuertes el consumo se nos bajó a 25 kilómetros por galón pero pues siento que está bien ya que es una camioneta que como les mencioné anteriormente en el aspecto de aceleración nos entrega toda la potencia entonces un consumo mixto de 40 kilómetros por galón entre ciudad y carretera siento que está más que bien y recordemos que se tiene que tanquear con gasolina extra y bien esto fue todo por hoy mi nombre es Juan Andrés Arenas esto es Colomón Supermotors déjenme acá abajo en los comentarios qué tal les pareció la actualización de esta nueva Audi Q5 es la inconmotorización Mile Hybrid recordemos que compite con modelos como la X3 y la GLC los leo acá en los comentarios y también déjenme saber qué otro vehículo les gustaría que tuviéramos en el siguiente capítulo hasta la próxima